El bailazo es la nueva actividad musical del puerto de Acapulco, la cual reunirá a diferentes bandas locales este viernes 19 de abril en las instalaciones de Amar Show Center, ubicada a un costado de la Diana Cazadora. En conferencia de prensa, los organizadores indicaron que las agrupaciones invitadas para este concierto se tratan de los Donis de Guerrero, Lado Oscuro y Fiesta 85. Por parte de Yoar Music, indicaron que buscan realzar las agrupaciones locales para que la población los conozca y disfrute de la música. La marca Yoar busca que la gente se vaya contenta, que conozca más a los grupos, porque mucha gente desconoce los grupos pequeños y lo que nosotros buscamos es darle realce, que ellos se conozcan. La música del estado de Guerrero, la música costeña está un poquito detenida, pues es que esperemos que nos ayuden a que se difunda más, más para que podamos llegar más lejos a más público, a más ciudades, a diferentes lugares. Y pues bueno, la capital grupera, nosotros decimos la capital grupera porque se ha encargado de hacer muchísimos eventos y buenísimos, todos garantizados aquí en Amar Show Center y de verdad esperemos que este viernes no sea la excepción. Todas las agrupaciones invitadas se encargarán de tocar sus diferentes éxitos para aprender el ambiente y ofrecer una velada agradable. Por parte de los donis, se tendrán los icónicos temas de la mula bronca, la gallinita, recuerdos de mi madre y el coyote de Quaji. El director general de Amar Show invitó a la población a disfrutar de esta alternativa de entretenimiento y con ello contribuir a la reactivación del establecimiento a cinco meses del azote de Otis. Las reservaciones para el bailazo ya están disponibles a la población y en las redes sociales y en las instalaciones de Amar Show. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.